En el distrito de Ipala del departamento de Chiquimula encontramos otra de las maravillas del oriente, el volcán de Ipala y no dudamos ni un minuto y emprendimos el viaje. Preparados con suficiente agua pura, zapatos cómodos y con cámara en manos subimos este famoso volcán, mismo que cuenta con mucha leyenda. Los cangrejos de oro que dicen que juguieron anteriormente y cuando también está la leyenda de cuando querían ser brujos, pues aquí donde estamos ahorita, tendrían que volar en un cabro pues de una punta al otro pasando sobre lo que es la laguna, entonces si lo lograban pues eran brujos, si no pues caían en las aguas frías de la laguna. El sendero es bastante rocoso y para cortar un poco la caminata deberá llevar un vehículo de doble tracción, aunque algunos prefieren hacerlo a caballo para una mejor diversión. El tiempo para llegar a la cima es de 35 minutos, misma que deberá ser con mucho cuidado para evitar caerse y lastimarse durante el recorrido. La gente que trepa muy despacio, que casi no le ha gustado salir mucho, verdad, a lo que es hacer caminatas, se llevan por lo menos una hora y media. Durante el camino podrá respirar el aire fresco y disfrutar de la vegetación que lo rodea. Desde los senderos observará el volcán de Xuchitán, jurisdicción de Jutiapa, y tendrá la oportunidad de abastecerse de suficiente agua potable, que es extraída de la laguna del volcán.